Ahí está, Link's Awakening. Espera, voy a cambiar esto también. Lo tengo preparado ya. ¿Ves allá? Sí, sí, sí. Todavía me queda buena hora de Screaming. Empiezo ahora a este. Empiezo ahora mismo Link's Awakening. Ahora voy a actualizar la lista de juegos completados. Voy a poner aquí Link's Awakening. Y ahora voy a poner que estamos jugando al Link's Awakening. Link's Awakening. Mira el tamaño de ese huevo. No, no, no. Vale, ya está actualizada la lista. Despertar. Y despertar de Link. ¿Por qué se escucha tan bajito? ¿Cómo ves por esta pantalla que se escucha bajito, no? Se escucha muy bajito, no? Por favor, no. No. No me da tiempo. No. 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 No despertarías nunca. Te retorcías y agitabas mucho. ¿Qué? ¿Selva? No. Me llamó Marín. Se debe sentir algo mareado todavía. Estás en la isla Koholint. Sigue el camino sur para ir a la playa donde te encontré. Desde que apareciste, muchos monstruos rondan por todo ese lugar. Con cuidado, ¿sí? Bien, Link. Recién te has recuperado. Yo soy Tarim. Espero que estés mejor. ¿Qué? ¿Cómo sé tu nombre? Crees que es extraño, ¿verdad? Bien. Lo vi detrás de este escudo. Tiene un mapa parecido al de nosotros. ¿verdad? ¿qué ves? Zelda entre santa es que nunca me lo he pasado. Brin, brin, hola. Soy yo, Ulrria. Pregunta lo que sea de la isla. Si me pierdes, llámame. Adiós. Pero ese lo di mecanibus. ¿Las cartas celderas? Sí. Supongo que tengo que ir donde me encontré. ¿Qué pasó? ¡Pam! Un chonchon. Las bombas tienen a rata. ¿Así? Un cuco. Sí, había un cuquito ahí. Por aquí tiene que estar mi espada, supongo, que fue donde me habrá encontrado. Pero sin mi espada no puedo hacer mucho. Ahí está mi foda. Ahí no puedo pasar. Ah, sí puedo. Ah, sí. ¡Ah! ¡Uh! ¡Uh! Escuchamos un gato y salimos probando leches y cuando vuelvo ya has cambiado de juego y todo. Eh, ya he terminado el otro. ¿Y era el gato o no? Eso lo has escrito en portugués. No lo sé. No lo sé. Qué va, no era. Guaya mierda. Hubiera valido la pena entonces. Se select. ¿Aquí cómo se guarda partida? No se guarda partida aquí. No es igual que en los oracles. No sé cómo van a partir aquí. Hombre, claro que sí. Pau. Por supuesto. No te preocupes. Hombre, no te voy a decir yo lo contrario. Ya sin problema. Adelante, vamos. ¿Escucháis bien el sonido? Vale, me parece que tiene que ir al norte, así que vamos al norte. Estoy pensando en poner la categoría Ninja Awakening en vez de... Retro. ¿De qué te ríes, caníbal? No me apuñalaba. El pobre cero. ¿Por qué? Cuídate de los gemisos. Ahí. Vale, tengo que ir al norte porque no sé exactamente a dónde. Por supuesto, de eso no... yo lo entiendo. No pasa nada. Es normal, vamos. ¿Qué tal? Yo voy a estar aquí todas las noches del mundo. Está bien cola. Aquí nadie tiene que justificar nada, sí. Podéis hacer lo que queráis. No, podéis hacer lo que queráis. No, podéis hacer lo que queráis. No, ahí está todo. ¿Consigue una coraza por del todo? Alucinar un daño que recibes a la mitad. No, no. Probablemente mente, ¿o qué? Es un obtenible como una estrella, ¿no? De marido. ¿Cómo llegamos a este tema? ¿Un cocodrilo? ¿Un cocodrilo? El enlace. ¿Un cocodrilo? Lo digo, no. No, no. No, no, no. ¿Sabéis? No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. uno de los que nos tiene secuestrado, cero. Todo el mundo a tomar agua, ¿dónde? Ya tomé, no te enojes. A el cocodrilo le gusta coleccionar bananas. Aquí hay bananas. Bonito. Ah, bueno, es malo. Hay una cosa para poder romper, que no tengo bombas todavía, acabo de empezar. Tampoco puedo levantar esa roca. Y tampoco puedo hacer por aquí, así que por aquí no hay más nada para mí. Después de un rato de flojera y resentimiento me dispuse a reiniciar el PC. Saludos. Gracias por ese loot. No olviden tomar soda. La obesidad no existe. Son los papás. Nada de gracias. El culo peludo, ¿eh? Es Tony. Gracias por el loot, Tony. No sé cuánto mando eso, pero gracias. Pues me alegro que hayas reiniciado ya el PC. Vale, vamos a seguir por ahí. Sí. Perdón, 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 perdón. Pero si ya son los papás. Jajajaja. Hasta ahora llega ese loot, sí. Ahora es que está llegando, Tony. Eso creo que es de la tarde, ¿cierto? Delcazo. Aquí no se puede mover a ver el mapa Ah, sí, se puede Hay un montón de interrogantes allí Tendré que entrar a unas casas a ver qué son las interrogantes Hey, hombre, cuando quiera salvar Me llena todos los botones No te preguntes qué significa Cuando quiera salvar, presiona todos los botones Salvar y salir No se puede salvar y salir No se puede guardar y continuar Eso es un problema Bueno, parece que luego de salvar Comenzarás en la última puerta que cruzaste No sé por qué sucede eso Soy solo un niño Vale, eso entonces ya cambia la cosa Básicamente si guardo aquí Continuaré allí, ¿cierto? Vale, interesante Tenía que averiguarlo Ah, esto se verá con las botas Pegasus Voy a entrar al teclado a ver si funciona No, hombre, estoy jugando con mando Eso lo mandé en la tarde Mañana para mí Vale Una mañana para ti Muy buenas, Matías ¿Qué pasa? ¿Con mando en un celda antiguo? Uy ¿Eh? ¿De respecto? ¿Siempre juego con mando? ¿Qué dices? ¿Con mando de play? ¿Esto me quita vida? ¿Puedes en el emulador? Of course Sí Me revienta hermano ¿Qué problema? Porque no tengo otro ¿Me lo paras tú? Uf, uf, uf Mi Bujóu está orgulloso de su fino abrigo ¿Eh? ¿Puedo en el emulador? Sí Un perrito Uf, uf, uf Qué malo ¿Esto? ¿Cuántos juegos tiene? Maquillaje, joyas, vestidos Los quiero Y algunos nuevos accesorios Estarían bien ¿Eh? ¿Por qué? ¿Por qué una bola Con dientes Quiere maquillaje Y vestidos? Yo tengo mando como el play 4 Pero como ese El mío es uno del play 3 Esa es la bola de Mario ahí Sí Los chum chum del Mario ¡Yahoo! Estoy bien ¿Y tú? Bueno, se nota que está bien Madre mía, qué alegría ¿Cómo te digo? Por favor, llame afuera Parece que el viejo Pulgira Es tímido En persona Y es el ratón Bowhead Gracias por llamar Bien Click Te debiste haber marcado Equivocado ¿Eh? ¿No entendió nada? ¿Cómo te raro? ¿Pero dónde, pre-dote? Emulador 0 Con esto también voy al PC ¿Hay problemas con los modos? No hay problema Creo que no hay problema Todo el mundo que hace streaming usa emulador Es más fácil de streamear un emulador que de la consola original Es muy complicado streamear desde una Game Boy Hay un Yoshi ahí Un escudo Y bueno, eso es un huevito Yo no juego estas cosas Son muy truquero Perdón, huevito Sí, sí Lo leí Lo leí, Matías Hola chompa afuera Que eso no es tu hogar ¿Qué le pasa a este Zelda? ¿Por qué? ¿Por qué dices eso? ¿Canibus? ¿No hubo lío con Nintendo por eso? No lo sé Mientras tengas algo original no hay problema Con la traducción Hoy que puedes presionar select para ver el mapa de la isla Pero no tengo idea de qué significa Hace gracia que el tutorial el tutorial sean la gente de la vida Recesamos después Pero que tienen son guiños Guiños de Nintendo No es la primera que lo hacen Una caracola La caracola mágica Igual que en el Midi Cup Caracolas Niños Esto seguramente está diseñado por Miyamoto Tenerlo en cuenta Una parla a 200 cupias Vale Hola Carín fue al bosque a buscar unos hongos pero yo prefiero cantar Escucha esto Se llama la marada del pez viento Escuchar esta Escuchar esta canción que es épica con la marada de la marada de la marada de la marada Esa parte me parece un poco desafinada, ya quisiera cantar yo así, jajaja. Es una pena que no te dejen recuperar tus 999 rupios del SISI, no? Qué buena leche, Miyamoto te quiero. Parece, parece bien la del quinto elemento, no sé qué es eso. Esta parece en Cadenza Firul, puede ser. ¿Deseas pescar un poco pequeño amigo? Solo te cobraré 10 rupias. No, gracias. La melodía, 100% seguro, sí. Pero una versión mejorada, por supuesto. ¿Qué más guiños aparecerán? ¿Cómo se llama el emulador? Es un emulador modificado, se llama R-V-V-A. Visual Boy, básicamente. Visual Boy avance. Esta prueba es la... El Cadenza Firul? No lo puedo jugar así que nada. Valiente, la aventura para despertar al durmiente. Bienvenido al bosque misterioso. Tantos misterios encontrarás en Isla Cojolín. Me temo que será difícil para ti dejar la isla si el pes viento se mantiene dormido. Por cierto. ¿Ha sido la curva-cula que está al sur de la villa? Ve allí con la llave que encontrarás en el bosque. El pes viento te observa. ¡Jujuu! ¿Por qué vamos a quitar de aquí? El búho de Winnie-Pugh, ¿qué es ahí? El búho siempre es un clásico en Zelda. Eso, claro, no puedo levantar. ¿Qué va a ser con el Cuphead? Ya me lo pasé. Me lo pasé esta tarde. Mañana a la tarde nos vamos al... ...al Hell Bay. En la tarde nos vamos al Hell Bay y en el no sé continuamos con esto. Ya volví. Bienvenido de vuelta a Anaxis. Vale, mi mapa mental va creciendo, aunque tengo un mapa. Cuidado con... ...y pisos rotos. Una persona pesada no debería pisarles. Hell Bay. Sí. Está muy bueno el juego. Yo no lo he jugado. Me perdí... ...el final del... Sí. Pero bueno, está en YouTube. Lo subiré en YouTube, Anaxis. O sea, no está en YouTube pero lo subiré. Bueno, lo puedo abrir, sí. No tengo un comando YouTube. Tampoco lo puedo empujar. No vale. Tanto texto que tienen que poner para enterarte que no puedes levantarlo. Con solo poner... Es demasiado pesado, ya está. Lo siento. Sí. Sí. Búscame en YouTube como hacer retrovideos. Cero retrovideos. Cero retrovideos. Oh, i conozco. Tampoco lo mejor. Tampoco lo menos. Oh, digamos. Tampoco lo... ¿Es mi canal de Youtube? Ahora si, los cargamos al boss todos dentro. Mientras más gente entre en el boss, más probabilidad tenéis de matarlo. Sobre todo si entra gente que son subs. Porque los subs tienen mejores stats. En esta voz que no puedo hacer casi nada, todo está bloqueado. Pero no lo sé, claro. Tampoco me molestaría, la verdad. Como siempre digo, no soy absolutamente grande como para mí. Es una pieza de poder, siempre, la energía. Vale, esto es como allá del Mario, pero... ¿Es una habitación? Sí, mi habitación. Crazy Tracy, esposo de Mambo. Pero aquí no puedo hacer nada. Tengo muy lineal. Aquí no puedo hacer nada hasta que no tenga objetos. Vale, aquí hay una mazmorra. ¿Una bruja? Habrá que dar a patas de cabra. Mezcla de hongo hace polvo para trucos. Vale, qué combinación de frases que no riman. No puedo hacer nada. No puedo hacer nada. No puedo hacer nada. Para tener una llave. diría que teníamos que encontrar una llave. No puedo hacer nada. нарicيتos. Mira lo que está guapando. Bien, pero es que no puedo hacer nada, digo, cada vez que encuentre un item tengo que pasarme por ese texto. Me parece un fallo de diseño. La llave estará ahí, seguro. No llega nadie. Oye, morí. Oye, moriste por el bien del equipo, Karim. Vale, aquí está la llave. Compadita. Como pache, mi nariz es muy sensitiva a las cosas como sucio y polvo. Bueno, es que te vas a perder, gracias a mí. Cabrón, ¿serás cabrón? Ah, pero no hay gracias a mí, pero ¿por qué me dices eso? Cabrón. Bueno, tengo que llevarle algo que vuela y que se vaya, ¿no? Supongo. Bueno, no entiendo lo que va a ser. Bueno, no entiendo lo que va a ser. No sé si esto es así. Creo que se ha buggeado la música, eh. Voy a... Esa música se supone que... Lo prefiero reiniciar. Estaba buggeada la música, creo. Como si se buggeara la música de... de la estrellita del Mario Bros. Esa es muy repetitiva. Me gusta. De hecho, la próxima vez que vea la cosa esta no la pecho a narra. Vale, el bicho ese me hace que me pierda, pero... eh... no... 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 A ver... ¿Veis? Me voy a perder gracias a mí, pero eso ¿qué significa? ¿Puedo ver abajo? No, algo para pasar por un apache No entiendo No, no, no lo entiendo No quiero agarrar eso a una mierda No sé lo que hay que hacer O sea, ¿cómo llego a hacer allá arriba si está en un apache este? A ver, ha sacado un ítem, pero ya ha explorado todos los lados Pues sí, gracias Muy bien, ¿qué hacer? ¿Qué qué hacer? A lo mejor si hablo con el teléfono encuentro un camino Si no, lo voy a dejar para mañana y ya está Parece que hay una librería en la villa que puede tener algo de buena información Vale No a la librería A ver si hay algo de buena información La librería era esta, creo Vamos a ver Hoy bombas, lee este libro Después de poner una bomba, la puedes levantar Bueno, eso es muy sencillo Bueno, eso es muy sencillo Para todo el mundo Porque hay transportadores de este libro Bueno, hay algunos transportadores en Cojolint Puedes viajar desde y hacia usándoles Si brincas entre el transportador Vale, sí, sí, un portal Un portal Atrás de Isla Cojolint Puedes mover el cursor y ver el nombre del lugar Vale, sí, igual que en Oracle Anda, que pongo el todo nuevo aquí Entre los ojos yendo a cero Claro, es que el mapache no sé cómo pasarlo Uno de los secretos Será oscuros secretos y misterios De Cojolint Está mal de ser la traducción ¿En verdad quieres leerlo? Sí Caps ¿Qué es esto? No puedes leer Una lupa ¿Vamos a utilizar un escudo como un prod? No, eso no hace tanto La hoja Tornado La hoja Tornado es una técnica Que se ha pasado por generaciones Por la familia del héroe O sea, la mantén vale Sí, el típico Poder de Zelda Automapa y el mismo libro guía Reaccionando el ítem Más conveniente No Pero aún sigo sin comer Ya más mal Si te vas a ir donde las sombras Pues yo creo que me voy a ir Tengo un poco de sueño Y no sé qué hacer Lo demás No sé cómo pasar por el mapache No sé cómo pasar por el poche No sé cómo pasar por el poche Pero está un poco exagerado Tener que comprar la palacia De repente, ¿no? Gracias por ese loot Pues sí, vamos a irnos Vamos a ver que hice ese loot Y nos vamos Ha llegado, ¿no? ¿Apareció? Una bonita cara Muchas gracias Fran Por ese loot Una hermosa cara sonriente A ver si mañana se llevo las canicas Pues ya sabes, Franza Es la hora de siempre Pues yo me voy ya Creo que voy a raider a Candy, ¿no? Está ahí Candy en YouTube Chatting Madre mía Ahí está todos los streamers Con pocos viewers ¿Habrá alguna cosa hoy? Toda la gente que estoy viendo Tiene poca gente Comparado a como suelen tener Voy a raider a Candy Venga No sé que si está haciendo Candy algo Pero bueno, vamos a raiderle Pa, 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 pa Que descanses Erito Muchas gracias Fran Que descanses también Pau Que descanses Frazas Que descanses Elena Buenas noches todos Muy buenas noches a todos Camisa invertida Bonita camisa invertida Matillas también Muchísimas gracias Por habernos pasado por aquí Denle un saludito A mi amiga Candy Y nos vemos mañana Está dibujando mi amiga Candy Chao, amigos Que descanses también tú Muchos besos para todos Vamos a estar de aquí Bueno, pero pronto será de noche Y tendrás que descansar Así que descansa Cuando sea de noche Muchas gracias a todos Por haberme acompañado Esta tardecita Bueno, esta tarde Esta noche mejor dicho Y nos vemos mañana Ya sabéis A las 5 en punto De la tarde de la española Estará empezando el Hellblade Así que si os interesa No os lo perdáis Porque ese juego hoy Es de seguir la historia Así que 5 en punto Hellblade Un juego muy interesante Gráficamente muy bueno Y la historia También han dicho Que también es muy buena Y ya sabéis Luego en la noche Pues Kanika Si seguimos con esta celda A ver si logro pasar Hasta mañana Que descansen todos Un ba